Es importante resaltar que el hecho constituye la comisión de los delitos militares de traición a la patria y ofensa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otros. En tal sentido, este grupo y sus copartícipes han sido declarados como enemigos de la patria, enemigos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, enemigos del pueblo de Venezuela. Aquí nos van a encontrar. Ante situaciones de igual o parecida naturaleza, responderemos con toda la contundencia del caso y empleando las armas de la Nación, siempre en el marco de la ley, de la Constitución y del respeto a los derechos humanos, pero no permitiremos bajo ninguna circunstancia que se atente contra nuestros soldados, contra nuestras soldadas, contra las instituciones del Estado y mucho menos contra el pueblo de Venezuela.